Con inteligencia Con palabras firmes siempre fue de arranque Y la vida la disfrutaba lo grande Mexicali también hay en San Luisito Y Soleña trabajando con los gringos Los placeres disfrutaba ya su estilo Trabajando bien metido en el peligro La frontera donde se la navegaba Y su amigo cambió con gente pesada Subió el rango y empezaron a buscarlo Con los gringos cruzó pero lo agarraron Duró un tiempo con los güeros encerrados Y luego a Puente Grande lo extraditaron Entró fuerte como siempre y a su modo Por los cuernos siempre le brincaba el toro No había miedo y además tenía cabeza Puente Grande también notó su presencia Con amigos, con mujeres y con fiesta La gozaba y pa'l viejo nunca había quejas Pal gobierno siempre fue muy codiciado Y en Culiacán se paseaba sin cuidado Hay historias, muchas hazañas por ahí Traían la firma de Manuel Garibay Su pistola y en las cachas la pantera Esa tronaba en los sacos de de cuenta Experiencia con armas cortas y largas Y en la custe nunca se tentaba el alma Lo atoraron cuando menos lo esperaba Y en Jalisco fue donde lo asesinaban Adiós padres y mujeres adoradas Se acabaron para siempre mis andadas Me despido del Valle de Mexicali De Culiacán donde hice amistades grandes Ahí nomás me llame Manuel Garibay Conocido por Jalisco y Michoacán Hice lo que quise y ya no hay más que hablar El corrido es nada más pa' recalcar El corrido es nada más pa' recalcar